El sufrimiento debe ser eliminado a cualquier precio. Y cuando no puede ser eliminado, debe eliminarse a quien lo sufre. Hostia puta. Preséntese en la nueva convocatoria. Haré lo que sea por un aprobado. Lo que sea, le tomo la palabra. Me ha suspendido el examen, pero le he encargado un trabajo que va a ser a la perfección. ¿Verdad? ¿Quieres que lo matemos? Eso es asesinato. Eso es piba. Es sobre la mía, tenía pasta dentro. Me lo ofreció para que lo matara. ¿Qué es exactamente la culpa? ¿Qué tal con Spinoza? ¿Tú crees que puede querer suicidarse? ¿De qué sirve todo el psicoanálisis del mundo? El castigo a uno que está esperando en la habitación del lado. Usted corre, peligro. ¡Hasta! ¿Qué conocemos? ¿Qué coño hacemos? Hay que deshacerse del cuerpo, sea como sea eso. El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. ¿Qué no somos asesinos? Joder, Andrés. Le hicimos un favor. Te hemos matado a un hombre. Júrame que es verdad. Estamos juntos en esto, joder. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué os dice el corazón? Que le ayudemos.